En este momento le habla el doctor Giovanni Jaramillo, embajador mundial de los derechos humanos. No estoy a favor de que se haga una marcha en pleno centro de Guayaquil, obstaculizando el tráfico a los transeúntes. Y además, dando ese espectáculo grosso, donde salen prácticamente desnudos. Y ponen a niños que bien podrían estar jugando, dañándoles su mente. Que la constitución actualmente lo prevea, qué lástima y qué mierda de constitución. Pero respetemos a los demás, porque no todo el mundo tiene por qué, no tienen por qué imponérselos. Ustedes quieren imponernos su costumbre, quieren imponernos su forma de ser.